Y como les decíamos antes, un ingeniero español ha sido uno de los encargados de dar voz a Google para que dispositivos como el móvil o la tableta tengan algo parecido a un asistente personal. Lo más difícil, romper la barrera del idioma. Inglés, francés, español, chino... Hasta en 50 idiomas podemos hablarle a nuestro teléfono si utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google. ¿Para qué? Para todo. Raíz cuadrada de 25 multiplicado por 7. Es igual a 35. Llegar a ese objetivo final de que Google se convierta en una especie de asistente virtual. Un secretario al que le puedes preguntar cosas y te responde de una manera natural. Pedro es uno de los responsables de que Google entienda tantos idiomas. En el mundo se hablan unos 6.000, pero muchos son minoritarios. El reto de Google es llegar a los 300 que le permitirían comunicarse con el 99% de la población. El archivo que acumulan para hacerlo es impresionante. Imagínate una persona hablando 30 años. Eso es lo que procesamos por día. Y en el caso del español de España debe estar en el orden de un año. Un año de audio cada día para que entienda igual de bien a un señor de Cudillero que a otro de la Alpujarra. O para viajar por el mundo sin la barrera del idioma. Me gustaría tomar un café, por favor. Hablar al móvil para reservar un restaurante, al reloj para llamar a un amigo o a las gafas para que nos guíen por el mejor camino. La voz puede ser la llave que abra muchas puertas tecnológicas en un futuro muy cercano.